Muy buenas héroes y heroínas, hoy tenemos un nuevo vídeo informativo sobre el parche 1.10 que bueno, ya tenéis en este canal un vídeo sobre todo lo nuevo, más relevantes, coleccionables que salieron con el evento y próximamente un vídeo sobre la nueva trifulca, dificultad legendaria si me es posible mientras tanto vamos a comentar los cambios no tan relevantes en este parche porque han salido cositas que no son sólo del evento así que vamos a echarle un pequeño vistazo como todos hemos visto ya, se han añadido a la galería de héroes detalles sobre el trasfondo único de cada héroe así como información acerca de algunos de sus aspectos inspirados en la historia como ya habéis visto, simplemente acceder al héroe ya te da una pequeña información sobre él la mayoría ya la conocíamos, pero es que además hay skins que están basadas en la propia historia del héroe que te dan alguna pista sobre su pasado por eso hay skins que no tienen nada y otras que sí que tienen se ha rediseñado el sistema de informes sobre jugadores que ahora cuenta con más opciones y ejemplos de actividades para captar mejor el motivo de cada denuncia esto creo que ya lo comenté en un vídeo anterior pero ya se ha implementado es un nuevo sistema de reporte que es bastante completo y que sin duda va a hacer el juego un poco más apacible yo no sé vosotros pero yo estoy hasta la polla de la gente que se dedica a poner el spam este de por el honor y la gloria compañeros, mi mamá no sé qué mamá déjame 5 minutos más estoy hasta las narices de leer esas polladas si quieres decir GG pon GG que tardan menos y no te van a reportar porque yo toda esa gente que sepáis que siempre la reporto y bueno hay mucha gente que no sabe que a lo mejor quiere estar pendiente del lore de la nueva trifulca en la opción de sonido del juego tenéis la opción de poner subtítulos a ese evento así que si os apetece enteraros de todo y no podéis por, no sé, la intensidad de la trifulca pues podéis poneros subtítulos y gran noticia para todos los que como yo juguemos competitivos y es que se ha añadido un sistema de rastreo a los mapas de asalto y asalto escolta que nos permitirá desempatar partidas según el progreso que se haya conseguido en la captura del objetivo es decir, como todos sabéis hay veces, no sé, por poner un ejemplo, Hanamura Hanamura es bastante usual terminar en empate porque en el primer punto se hace un bloqueo bastante fácil si coges un equipo guarro entonces ahora el punto de captura no es solo capturarlo y ya está y ganas un punto sino que ahora tiene un porcentaje que seguro que habréis observado todos los puntos de captura ahora tienen un porcentaje que se empieza a cargar cuando estáis todos dentro y no está en disputa si por un casual ninguno de los dos equipos consiguiese capturar el primer punto el sistema automáticamente le daría la victoria a aquel equipo que hubiese llegado a conseguir un porcentaje mayor es decir, que si hay un equipo que no ha tocado el punto pero hay otro que ha conseguido un 5% por poner un ejemplo, pues será el equipo del 5% el que consiga la victoria sobre las partidas personalizadas y exploradoras de partidas que las tuvimos más o menos desactivadas estaban un poco en plan quedaban problemas pues ahora se pueden guardar los ajustes que hayamos hecho en una partida es decir, que si previamente hemos creado una partida que nos ha gustado mucho ahora tenemos la opción de guardar esos ajustes y después para volver a ponerlo en otra nueva partida que creemos podéis hacer clic derecho en la imagen del mapa de la página de creación de partidas y ahí las tendréis, las guardadas una nueva opción que han hecho para las partidas personalizadas es que ahora los jugadores podrán cambiar el tamaño del cargador ¿qué me pasa hoy tío? que parezco china, en serio podrán cambiar el tamaño del cargador o poner munición ilimitada al crear una partida personalizada es decir, que podemos crear ahora una partida en la que no haga falta recargar sería una locura mapa, si es que a lo mejor no habéis dado cuenta todavía o no os enteráis en vuestro momento porque esto ya estaba en el RPP se ha añadido una nueva ruta a Aiken Wall que conecta la zona de aparición del equipo atacante al punto de captura como todos sabéis, o supongo que sabéis en la parte derecha del puente el que se accede al primer punto hay una casita que tiene una cura pues ahora en esa casita hay un pasillo que lleva justo debajo del puente de la pequeña habitación que hay debajo del puente esto lo han hecho para evitar que sea tan fácil crear un bloqueo en ese primer punto porque el equipo defensor siempre ha tenido más ventaja en ese punto simplemente concentra el daño debajo del puente y por ahí no pasa nadie no es un gran cambio porque está justo al lado del puente, del hueco del puente pero seguro que ayudará un poco a que por lo menos no sea tan exagerado el bloqueo y ahora vamos con el cambio más grande que ha venido en este parche y es a Lucio amplificador de sonido, se ha aumentado el daño un 25% de su arma principal o sea el disparo principal y también del empujón o sea los dos clics tienen ahora un daño aumentado y se ha aumentado la velocidad de los proyectiles de 40 a 50 esto es lo que provoca básicamente que Lucio tenga más daño y se nota muchísimo lo aseguro, yo simplemente me he enfrentado contra Lucio y ya me he dado cuenta de ese cambio y ahora el disparo secundario tiene en cuenta la orientación vertical al hacer retroceder al objetivo esto significa que tú antes si empujabas simplemente se iban hacia atrás ahora por ejemplo si empuja desde abajo probablemente hagan una parábola en vez de simplemente salir disparado hacia atrás esto está bien para tirar a la gente en ciertos mapas cambio de pista y es lo que todos ya hemos notado se ha reducido el radio del área de efecto de 30 metros a 10 metros parece un nerfeo en toda regla pero creedme que no es así porque aunque le han reducido muchísimo su alcance se ha aumentado la sanación por segundo un 30% que también se aplica a su habilidad subidón pero se ha reducido la autosanación un 25% dado que se hacía imposible matar a Lucio con ese bufo a su sanación trotamuros, su pasiva se ha aumentado la velocidad de movimiento un 20% al trotar por los muros ahora si eres Lucio vas a escapar a toda pastilla y además recibe un aumento de velocidad al impulsarse desde una pared es decir que si saltas desde una pared das como un saltito hacia adelante es decir que no solo han aumentado su sanación sino que además su pasiva la han mejorado y es que como sabéis ya estos cambios llevaban un tiempo en el RPP pero como sabéis desde la salida del juego durante los parches se fue nerfeando cada vez más y más a Lucio desde la sanación pasiva que hacía hasta su habilidad de subidón básicamente porque como era tan requerido este héroe siempre se utilizaba en competitivo, siempre estaba por todas partes pues lo que ha querido el equipo de Overwatch ha sido dejar de nerfearlo y remodelarlo un poco ahora ya no es tan sencillo y os voy a decir una cosa que Lucio ahora tenga un área en el suelo significa que el equipo también tiene que ponerse en ese área ¿vale? si solo fuera tarea de Lucio moverse hacia los aliados entonces no la verían los aliados porque ya me estoy encontrando gente he probado un poco a Lucio ¿vale? ya me estoy encontrando gente que se está quejando de ay necesito sanación pues tienes un puto área mío en el suelo vente y métete porque yo no puedo estar persiguiendo por el mapa a toda la gente ¿vale? eso que lo tengáis en cuenta y un pequeño cambio para Orisa bastante importante un pequeño cambio bastante importante es que se ha reducido el tamaño de la zona de impacto de la cabeza de Orisa a un 15% este cambio ya se lo hicieron a Winston y a Orisa se lo han hecho bastante más rápido y es normal los francotiradores se comían a Orisa con patatas por el cabezón que tenía y correcciones de errores como siempre cada parche trae su puñadito de correcciones de errores y bueno esos son todos los cambios que han venido con este parche así que espero que disfrutéis con el evento y que hayáis participado en el sorteo que estoy haciendo que os dejaré abajo en la descripción para que participéis si no lo habéis hecho dadle a like si te ha gustado suscríbete si quieres ver más compártelo que no se te olvide y hasta otra